Y que pase inadvertido como teatro, ese teatro que se hace en el mercado, en los autobuses, en el metro, en las familias, en el trabajo. Ese teatro inadvertido, ¿no? Pero realmente, vosotros sabéis que en el anterior espectáculo tocábamos el tema de las bodas, campanadas de boda era el tema de las bodas, que nosotros consideramos que también es como un gran espectáculo, se prepara como si fuera una obra de teatro. Y aquí tocamos otro tema que también tiene que ver con el teatro social, ¿no? En este caso tocamos el teatro que se monta para despedirnos de este mundo, ¿no? O sea, todo lo relacionado con los funerales y tal. Pero no tiene nada que ver, no os alarméis, no tiene nada que ver con lo triste. Al contrario, tiene que ver con la parte divertida de todo esto. Y entonces, claro, ya... A partir de la muerte de un señor, digamos, que se llama Arturo Sirera Monpou, un personaje ilustre, precisamente nacido aquí en Torre la Vega en el año 1917, en la calle Ancha... Bueno, en la calle Ancha no, perdón. Había nacido aquí, donde está, cerca del Concha Espina. Su padre tenía... Su padre era médico, tenía su consulta en la calle Ancha y, bueno, vivió aquí su infancia. Después de este señor, a su padre lo trasladaron fuera. Este señor después le tocó la lotería, se marcharon a París, le estudió en la Sorbonne. En fin, es un gran artista, bueno, que todos conocéis, porque imagino que lo conocéis. Arturo Sirera Monpou, un artista polifacético que ha viajado y ha vivido en medio mundo y reconocido en medio mundo también. Bueno, este señor resulta muy poco amante, muy liberal, muy poco amante de las ceremonias religiosas, en cuanto a... me refiero en cuanto a funerales, etcétera, etcétera, en cuanto a pésames. Quería que cuando él, digamos, llegara a su momento, ya ha sido a los 101 años, pues no se hiciera ningún tipo de... no se hiciera funeral, ni se hicieran lloros, ni penas, ni pésames, sino que se hiciera una fiesta. Y esta fiesta es la que ha querido que se hiciera aquí en Torre la Vega. ¿Se ha contratado a nosotros? Nos ha contratado a nosotros, claro, porque esto no lo quería hacer nadie. Entonces nos ha contratado a la cubana, que teníamos una relación con Torre la Vega muy especial. No, él no nos ha contratado, nos ha contratado a la familia de hacerlo aquí en el Concha Espina. Y ya está. Es un señor que su filosofía era de que todo lo bueno, todo lo que ha funcionado, cuando termina, tiene que terminar donde empezó, ¿no? Y por eso ha querido que fuera aquí en Torre la Vega. A partir de esta historia, pues nosotros construimos una comedia, podríamos llamar surreal, muy divertida, con mucha música, mucho color, muy como todos los ingredientes de la cubana. Y que, bueno, en realidad está construida al revés. O sea, una de las características es que quizá veis que igual como normalmente en una obra de teatro está el planteamiento, el nudo, el desenlace. Aquí, en este caso, pues empezamos por el nudo, después viene el desenlace y después el planteamiento. O sea, una cosa un poco rara, pero divertida. Y Jordi, ¿por qué un loro? Ah, bueno, sí. Os preguntaréis por qué un loro y por qué tantos loros. Porque el loro, que se llama Ernesto, es el protagonista del espectáculo. Más no podemos decir, porque lo tendréis que ver si venís a Concha Espina. Pero es el loro de este señor, de Arturo Siriamon Pou, de este torlaveguense ilustre, y que ha vivido 40 años con él. Un canto a la vida. El espectáculo, continuando con lo que os quería decir antes, de que realmente nos hemos apartado completamente de lo triste, o de todo lo que lleva este tipo de actos, es un canto a la vida. Es un canto a la vida en todos los aspectos, ¿no? De este señor, de haber vivido intensamente y haber vivido el día a día. Es un carpe diem, ¿no? Y ya está, yo creo que... Bueno, información práctica. Información práctica, sí. Sí, mañana jueves empezamos funciones a las 9, y se podrá ver el jueves a las 9, el viernes a las 9. El sábado hacemos doble función. Sí, la doble función, la de la noche, que es muy tarde, que es a las 11 y media, porque va a ser una función así especial. O sea, a los que les guste la cosa divertida y la marcha, que vengan a estar a las 11 y media. Y también el domingo a las 8. Y el domingo a las 6 y la despedida. Y ya nos despedimos y... Y ya está. Y entonces, para nada, para daros una muestra de un pequeño... Bueno, espera, que ahí tenemos la compañía. Sí, espera. Y claro, desde que lo ando hablando. La compañía, Xavi Dena, Álex González, Edu Ferrés, Montse Amat, Núria Benet, Jaume Bausis, Virginia Belgar, Tony Sanz, Tony Torres y Robert Ripoll. Bueno, si queréis comprar las entradas, se pueden comprar en internet. www.tmc.es Y está ahí en las taquillas de teatro, si vais antes, un poquito antes. Y ya está. Os dejamos con una pequeña muestra en plan música del espectáculo. Gracias. Gracias. Todos morimos, la vida es así, nos trata a todos igual. Pero hay quien no vive la vida y pierde la partida mucho antes del final. Suelta el amarre y déjate llevar, vale la pena vivir. Que cada día es el primero del resto de tu vida y está por descubrir. Adiós, Arturo, adiós, querido. Qué privilegio vivir lo que has vivido. Buscando siempre la experiencia de cualquier novedad. Nunca fuiste amigo de la mediocridad. Adiós, Arturo, adiós, amigo. A donde vayas, llévame contigo. Tú me enseñaste a ver la vida de color. Contigo, Arturo, fue el mejor. Todos queremos vivir como tú, con este gran sábado a ver. Pensar que el mañana no existe y aunque resulte triste que nos queda del ayer. Vive el momento con gran curiosidad, como un eterno aprendiz. No pongas años a tu vida, pon vida a tus años y muérete feliz. Adiós, Arturo, adiós, querido. Qué privilegio vivir lo que has vivido. Buscando siempre la experiencia de cualquier novedad. Nunca fuiste amigo de la mediocridad. Adiós, Arturo, adiós, amigo. Adiós, Arturo, adiós, amigo. Ante todos queremos dar las gracias por hacernos este gran favor. Anunciando que se estrena Dios, Arturo. Si podéis recomendarlo a un hijo. Confiamos que os sorprenda la propuesta. Ante todos os queremos agradar. Ya se veis lo que hace la cubana. Un teatro divertido y popular. Oye, ¿y qué dices que hacéis? Pues adiós, Arturo. Adiós, Arturo. Sí. Oye, ¿y dónde lo hacéis esto? Pues aquí detrás, en el Teatro Municipal Concha Espina. En el Concha Espina, aquí en Torrela Vega. Bueno, no va a ser en Santander, pues aquí en Torrela Vega. Oye, ¿y hasta cuándo lo hacéis esto? Estamos del 19 de julio hasta el 22 de julio. ¡Muy tantos días! Muchos días. Y el sábado función doble. Y la de la noche, de las 11 y media, función especial. Nena, ¿y cómo dice que se llama? Pero no lo están escuchando, que no estamos diciendo adiós, Arturo. Pero si salen todos los periódicos y lo acaban de decir. ¡Adiós, Arturo! Pues adiós. Pues ala. Aquí está, ya tenéis la gran primicia. Presentamos una comedia surreal. Y que el público divulgue la noticia. Que se atende el topic nacional. ¡Adiós, Oréola! ¡Adiós, Or Greater! ¡En tu lugar, fuera de esta gran novedad! ¡Decid que por fin la cubana en Torrela Vega está! Montañeses, montañesas, ven todos a disfrutar Dejad los problemas en casa Lo que es bien seguro es que a Dios al culo Con ganas lo quiere intentar Gracias Muchas gracias, nos vemos en el Teatro Municipal Concha Espina Recordar, del 19 hasta el 22 de julio Todos morimos, la vida es así Nos trata a todos igual Pero hay quien no vive en la vida Y pierde la partida mucho antes del final Suelta el amarre y déjate llevar Vale la pena vivir Que cada día es el primero del resto de tu vida y está por descubrir Adiós Arturo, adiós querido Qué privilegio vivir lo que has vivido Buscando siempre la experiencia de cualquier novedad Nunca fuiste amigo de la mediocridad Un teatro, digamos, que pasa inadvertido, pero que es teatro Y es teatro del bueno Y nos gusta, pues siempre en campeonato de boda, acordaros que tocábamos el tema de las bodas Nos da mucho por la cosa social Entonces, pues ahora en este caso es de los funerales Pero como no queríamos tocar un funeral así, tal cual, directo, pero queríamos tocar el tema O sea, porque siempre nos ha hecho mucha gracia de que para mostrar sentimientos utilizamos frases hechas Y las cumplimos a rajatabla y decimos unas cosas que muchas veces no corresponden con el sentimiento y tal Bueno, el funeral es la última representación, ¿no? Es la última función de la vida, claro Pero bueno, este señor del que hablamos, que es Arturo Sierra Montpou Es un señor, un torrelaveguense, de pro Que vivió su infancia aquí en Torrelavega, su padre era médico Lo habían trasladado aquí a Torrelavega Y él nació aquí, estando su padre aquí en 1917 Y se marcharon después a Valencia, después allí iban a tocar la lotería Después se marcharon fuera al extranjero Pero él siempre ha tenido mucha relación con Torrelavega Bueno, esto lo saben ellos y lo saben todo el mundo Sin relación con Torrelavega Y ha querido siempre estar vinculado Y una de las cosas que ha querido es que, bueno, como no le gustaban este tipo de actos Pues él quería una fiesta y la quería hacer en lugar de un funeral, que era una fiesta funeral ¿Algún otro guiño a Torrelavega en la obra? Todos, es que, bueno, es que todo pasa en Torrelavega Todo pasa en Torrelavega Y está adaptado todo a Torrelavega ¿Qué tiene de especial este montaje para la gente que está pensando si compra o no compra la entrada? Hombre, pues a ver, me imagino que a todo el mundo le gusta reírse Le gusta oír música O sea, a ver, una fiesta A que tenga ganas de pasar un buen rato Aparte un buen rato, pero también con cosas divertidas y cosas que hacen pensar, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es un espectáculo ideal para esta época del año Y aparte para vosotros, que estáis ya casi en vigilias de fiestas, ¿no? Bueno, no, falta un mes, pero bueno O sea, casi, casi, casi No, la verdad que no Que os pido a todos los de Torrelavega Los que todavía no habéis comprado las entradas Que por favor que acudáis Porque es un verdadero espectáculo Y os damos la bienvenida otra vez a Torrelavega A vosotros a traer la magia y la ilusión a Torrelavega Muchas gracias Nosotros encantados Encantados de estar aquí Ha sido una relación Es curioso porque es de los lugares que no hemos fallado casi nunca Desde el año 85 Que fue cuando vinimos con Cobanas de Alicatesen Y desde entonces no hemos parado Y hemos venido muchas veces Siempre hemos estado aquí Es la décima representación La décima obra que presentáis en Torrelavega, ¿no? No lo he contado No lo he contado Pero sí, sí Hay cosas que no Porque no han viajado ni desde Barcelona No han salido el último No ha viajado a ninguna parte Que era muy grande y tal Pero sí queríamos Este que hacer una gira Tenemos que ganar Y hacer la gira por toda España Y ya está Y el tercer lugar ha sido Torrelavega Pero no por ser el primero, el segundo, el tercero Sino por haber coincidido en fechas y tal Pero que entre los lugares Nosotros hablamos con ellos, con Luis Y para traerlo Y enseguida dijeron que sí ¿Cuántas géneres hay sobre el escenario? Sobre el escenario son 10 actores Y es de actores que se multiplican y triplican Hacen casi unos 70 y pico de personajes Quizá la obra en donde más fregoli hay de toda la cubana Que la cubana ya tiene de por sí fregoli En este caso hay mucho más Es una locura Es casi más divertido verlo Bueno, divertido por delante lo es Pero verlo por detrás También, aparte aquí Es un espacio en donde se podría Mirar porque es un escenario Muy grande De los más grandes que hay en España En Concha Espina Y estamos muy anchos Y muy bien Muy contentos de estar aquí Pero que realmente Es el cambio de personajes Los actores no pueden utilizar los camerinos Porque no les da tiempo Entonces tienen que montarse sus camerinos Al lado de la escenografía Y entra y salen Entra y salen Entra y salen No hay en cama ¿El vestuario? El vestuario es de Cristina López Como siempre lo ha hecho Es muy espectacular Muy variado Muy variado Mucho color Mucho Bueno, estas cosas que nos gustan a nosotros De mucho De mucho brillo Y mucha lentejuela Y mucha cosa de esa Muy variado Gracias por ver el video.